Por eso yo voy total cansarte No hay lugar que si no es frente de ti Mi hermoso caballito cantó Por eso recuerdo con tristeza La triste mirada que te rió No, no sé si quisiera decirle Adiós y para que no más me mando Con la mano porque me has abandonado Si eres un poco soy un poco más triste Que no me dejes de que el mundo me quise Que no me dejes de que el mundo me quise No, no sé si quisiera decirle Que no me dejes de que el mundo me quise Pero no es mi Dios, el intento de asilo y que nunca fue enciendrá ¡Bien! 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 ¡Que bien! ¡Que beba! ¡Que buena, carajo! ¡Bien! 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 ¡Guys! ¡Trueno para francés! ¡No le d Locke! ¡Bien! ¡Que bebé! ¡Camillo pie reaches San Luis! ¡Bien! ¡Que bebé! ¡Que bebé! ¡Te puedo at USA! ¡Se canta más! ¡Su hija empsten! ¡Se canta más! ¡Será eran nuestros mensajes! ¡Se canta más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!